Hola Plan Poderoso, hoy os traigo un vídeo diferente. Es una colaboración con el grupo de Facebook Crece en Youtube. Dentro, intro navideña. Bueno, como habéis visto en el título, vamos a hacer una pulsera Pandora DIY. Si no sabéis qué es una pulsera Pandora, es una pulsera donde le puedes colgar diferentes dijes, colgantes, como lo queráis llamar, y personalizarla. Entonces, yo tengo esta cadena, que ya la he puesto en forma de pulsera, tiene aquí su cierre, veis, y después tengo varios dijes o colgantes, que ahora os los enseñaré. A ver si me los puedo poner aquí en la mano, que los podáis ver, voy a bajar la cámara así, así, así os lo enseño bien, zapatito, un girasol, una corona, una varita tipo Sakura, esto tumbado es un búho, y una estrella de nieve. Después tengo aquí estas anillas que he comprado, lo que pasa es que no he encontrado de plateadas, son como de oro viejo, pero bueno, para engancharlo con el dije, ahora os enseño. Vamos a poner aquí, en la parte esta, la anilla. Tengo aquí unas herramientas, voy a saber por donde se abre, os lo enseño. Se abre la anilla, veis, se abre, se pone por aquí el dije, no al revés, se pone aquí esto, y por el otro lado engancharé el dije. Esto va a ir colgado aquí, pongo esto, cierro, y la parte esta irá enganchada en la cadena. ¿Veis? Ya tengo uno. Iré poniendo los otros fuera de cámara y ahora os lo enseño cuando esté terminada. Bueno, y así queda. Aquí tenéis una idea para autorregalo o regalar a quien queráis. Yo cuando dije de hacer el vídeo, me dijo mi hermana que la quería, así que esta va para Nuri. Espero que os haya gustado el vídeo, y en la cajita de información tenéis los vídeos de las compañeras para que paséis a visitarlas, y también el link del grupo, porque si eres una chica youtuber y quieres hacer amistad, ahí seguro que te encantará estar con nosotras. Puedes compartir tus vídeos, hacer colaboraciones y muchísimas cosas más. Te esperamos. Bueno, y aprovecho para desear unas felices fiestas a todos y todas. ¡Nos vemos! ¡Feliz Navidad! Recuerda suscribirte y activar la campanita. ¡Suscríbete y activar la campanita!